Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar aquí con ustedes nuevamente para compartir la Palabra de Dios y poder llegar a los hogares de muchas personas a través de las páginas sociales. Vamos a levantar una corta oración para que sea el Espíritu Santo que nos ministre, que nos hable. Padre Celestial, yo te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret y te pido que tu Palabra sea predicada con poder, con sabiduría, con denuedo, con unción y que puedas llegar al corazón de todas las personas que están hambrientas y sedientas de esta bendición. Te los pido en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Quiero compartir con ustedes en esta noche la parábola del Hijo Pródigo. En el libro de San Lucas, capítulo 15, verso 11, dice la Palabra de Dios, había un hombre que tenía dos hijos, un hijo mayor y uno menor, y tenía bastantes bienes. Y el hijo menor le dice al padre, padre, quiero que me des la parte que me corresponde de los bienes porque voy a ir a vivir a otra parte. Y entonces el padre trata de disuadir al hijo, pero bueno, al final le entrega los bienes que el hijo pide. Y el hijo se va a vivir a una provincia lejana. Dice la Palabra de Dios que en esa provincia lejana disipó los bienes que el padre le dio y los gastó de forma perdidamente. Tal fue el gasto de ese dinero que se quedó sin nada. Y cuando se quedó sin nada, en su desesperación, vino un hambre tremendo sobre aquella provincia. Y dice la Palabra de Dios, hermanos, que comenzó a tener hambre y necesidad. De tal manera que se arrimó uno de los pobladores de ese lugar y comenzó a alimentar cerdos porque el poblador de ese lugar era criador de cerdos. Y comenzó a alimentar a los cerdos con algarrobas. Y dice la Biblia que tenía tanto hambre que quería comerse las algarrobas, pero nadie le daba. Y entonces en su desesperación le dijo, volveré a mi casa de donde salí porque en mi casa todos los jornaleros tienen harto pan que comer y no les falta nada. Y entonces dije, le diré a mi padre, padre no soy pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como un jornalero. Eso fue lo que él pensó hacer y se fue donde su padre. Y dice la Biblia que le dijo, padre no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, trátame como un jornalero. Sin embargo el padre se alegró tanto que hizo ponerle calzado en sus pies un anillo de oro y mató al becerro gordo para hacer un banquete y una fiesta con la cual compartir con su hijo que había vuelto, que estaba muerto y había resucitado, que estaba perdido y había sido hallado. Entonces dice la palabra de Dios que cuando llegó el segundo hijo, el mayor se enteró que estaban haciendo fiesta y entonces le preguntó a uno de los empleados de su padre, ¿qué es esta? ¿qué es esta música que escucho? Y él le dijo, ha venido tu hermano, ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacer un banquete y una fiesta. Dice la Biblia que el padre llamó al hijo mayor para que entrara a la fiesta, pero este no quería entrar y le dijo, padre toda la vida te he servido y nunca te he fallado y ni siquiera me has dado un cabrito para compartir con mis amigos y le dijo que no iba a entrar y no entró a la fiesta a pesar de que el padre le rogaba y le suplicaba. ¿Qué quiere decir esta parábola para nosotros? Podemos darnos cuenta que la parábola consiste en una familia cristiana, sí, en una familia cristiana, porque estos dos hijos habían nacido en el Evangelio. Uno de ellos era metódico y el otro era irresponsable. El hijo irresponsable pide sus bienes y se va y piensa compartirlo en el mundo, piensa disfrutar del mundo, tal vez él nunca tuvo la oportunidad de saber lo que se sentía en el mundo como le pasa a muchos cristianos, él habrá dicho, bueno, voy a disfrutar un poco del mundo y bueno, perdidamente lo pasó con rameras, con amigos y anticipaciones, dice la palabra de Dios y posiblemente aquellos amigos con los que gastó su dinero, mientras que tenía dinero le decían que era lo máximo, que era lo más importante, que era un hombre importante y qué sé yo, cuando se acabó el dinero esos falsos amigos desaparecieron y se quedó solo y nadie le ayudó. Se dio cuenta que había disipado todos los bienes y no tenía que comer y terminó dándole de comer a los cerdos. Hermanos, es la historia de toda la vida de Israel. Israel, Israel cada vez que se alejaba de Dios, porque el Padre en realidad es Dios, se alejaban de Dios, todo les iba mal, miseria, escasez, guerra, con las naciones vecinas, vivían como topos en cuevas, le destruían su ganado, sus cosechas, la pasaban muy mal hasta que se arrepentían, se reconciliaban con Dios y nuevamente volvían a la paz y la prosperidad a sus vidas. Esa era la historia de toda la Biblia. Toda la historia de Israel consiste en lo mismo. Y este muchacho fue y disipó sus bienes en el mundo, se divirtió, él pensó que había felicidad en eso, pero luego en las mañanas cuando se levantaba lo que encontraba era un tremendo dolor de cabeza, el bolsillo vacío y un montón de deudas que pagar. Que es lo que mucha gente piensa, que allá hay felicidad, porque lo ves que ríen, porque lo ves que bailan, porque lo ves que se drogan, que toman, que fuman y piensas que hay felicidad en eso, pero no la hay. Mucha gente se confunde con esto. Este muchacho descubrió que se había equivocado, descubrió que la casa de su padre nunca le faltaba nada. Y el padre representa a Dios y la fiesta que el padre hizo representa a las bodas, porque el padre hizo fiesta, porque Jesús no vino por justo, vino por pecadores. Los sumos sacerdotes siempre decían, es predicador de rameras y publicanos. Pregúntese a quién predicó Juan el Bautista en el desierto. No fueron los primeros que salieron del desierto, las rameras y los publicanos, por los que más necesitan de Dios, son los pecadores. Y este muchacho, a pesar de que le había fallado a su padre, a pesar de que se había alejado de su casa, él reconoce su error, él reconoce que se había equivocado, porque le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. No me trates como hijo, trátame como un jornalero, le dijo a su padre. Y el padre no hizo eso, lo trató como hijo, le puso anillo de oro, calzado y todo lo que la Biblia dice. Entonces nos damos cuenta que el hijo, a pesar de que había cometido un error, vino con un arrepentimiento sincero. El problema se genera con el hijo mayor, porque el hijo mayor le dice, yo nunca te he fallado, aquí estoy. Ahora imagínese, si el hijo siempre estuvo ahí, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está ese corazón regenerado? Que no podía sentir compasión por su hermano, que llama a su hermano y le dice, este es tu hijo, no lo llama, este es mi hermano, lo llama, este es tu hijo. Se ha gastado los bienes con rameras, le dice, y le haces fiesta y le matas el becerro gordo. Y él le reclama al padre y le dice, ni siquiera me has podido dar un cabrito para compartir con mis amigos. Y el padre le dice, todo lo que yo tengo es tuyo, pero este tu hermano estaba muerto y ahora ha sido hallado y vive. En otras palabras, había tenido misericordia y el hermano no la tenía. El hermano estaba resentido porque el padre había tenido compasión de él. Y mire, hermano, él murmura del hermano, él habla mal del hermano, él juzga al hermano y aún juzga a su propio padre. ¿Por qué le ha matado el becerro gordo? ¿Por qué le ha dado calzado y anillo de oro? ¿Por qué le ha tratado como le ha tratado? Hermano, muchas veces actuamos de esa manera, juzgamos a los demás. No estamos de acuerdo con lo que Dios le bendice a uno, le bendice al otro. Dios es dueño de hacer con lo suyo lo que él quiera. Dios le puede dar mucho a uno y poco a otro. Él es dueño de tu vida, él es dueño de todo lo que él tiene. Usted no es nadie para juzgar a nadie. Romano 2.1 dice, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues a lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Él no tenía el mismo sentir del padre y por eso él no entra a la fiesta y la fiesta representa las bodas del cordero. Él no entra a la fiesta, el padre le ruega y le dice, ven, entra a la fiesta. Era necesario hacer fiesta porque tu hermano ha sido recuperado, ha sido hallado, pero él no entendía eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos años en la iglesia y no hemos regenerado nuestro corazón. Nuestro sentir es solamente egoísta. Creemos que merecemos mucho. Por eso le dice, ni siquiera me has podido dar un cabrito para gozarme con mis amigos porque su corazón y su sentir no era el sentir del padre, no era el sentir de Dios. Él creía que merecía más. Él creía que porque había sido, no le había fallado por tantos años al padre, él merecía mucho más. Pero hermano, muchas veces sobrevaluamos lo que queremos, que necesitamos o que somos merecedores. Por eso en el griego de Romano 12, 3 dice, digo, pues por la gracia que me he dado a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que que deba detener, sino que piense de sí con justicia, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido. Hermano, muchas veces la gente cree que merece más de lo que tiene. Dios es un Dios justo y Él da cada uno conforme a su corazón. Y definitivamente el corazón del hijo mayor no era un corazón regenerado. Y a pesar de que tenía años dentro de la casa del padre, nunca había sido transformado de la forma que tenía que ser, porque no tenía el sentir del padre. Juzgaba a su propio hermano, hablaba de él en forma despectiva y por último no entró ni siquiera a las bodas. ¿Por qué? Por su conducta, por su actitud y por considerarse capaz de juzgar al padre, así como de juzgar a su hermano que representa a cualquier hermano en la fe de la iglesia. Ahí tenemos un vivo ejemplo de la conducta de muchos que se dedican a señalar, a criticar, a juzgar a los demás. Muchos que creen que merecen mucho más de lo que tienen. Oiga, Dios es justo y le da a cada uno conforme, cada uno merece. Dios no es infiel, al contrario, Dios es fiel y él conoce el corazón de las personas. No mira las apariencias, sino mira el corazón de las personas y lamentablemente el corazón del hijo mayor no era conforme a su corazón del padre. Así que les dejo esta reflexión como esta parábola que ha sido de bendición para nosotros y que un arrepentimiento sincero siempre es bien recibido por Dios. Les dejo esta reflexión y vamos a hacer una corta oración para despedirnos. Padre, yo te doy gracias por esta poderosa palabra que me has permitido compartir delante de todas estas personas que todos los días entran a las páginas sociales. Que sea de mucha bendición para todos ellos y que podamos salir bendecidos en este día por el mensaje de nuestro Dios en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga.